Hola Gracias La mentira dice Desafrazada con otra mentira No te puede hacer zafar De lo que haces todo el tiempo Todo lo que nos prometieron Está archivado en una zanja Cercada por sus sueños Somos espejismos De lo que quisieron ser Alguna vez las generaciones pasadas Y los frutos de las decisiones Que hoy tomamos Se endeudaron a una patria colapsada Urgente, urgente Baten al presidente 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 Salgan al sol Ay mira afuera, que bien puesto, miras y verás Hay amores que te matan lentamente y cuando te das cuenta, te encuentras enterrado Vives enfrentándote a tus propios hermanitos indefensos Clavas balas en sus cuerpos La danza que va en el presidente tiene gusto a represión oxidada por los años Y los empresarios se mandan a nos tratar como a gusanos acechando nuestro sueldo Pujete, pujete, bate la presidente Pujete, 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 ay, ay, presidente Pujete, pujete, a que era presidente Pujete, pujete, a que era presidente Salgan al sol, salgan al sol Ay, mira, afuera, ay, mira El tiempo es solo Era libre, marido Salgan al sol Ay, mira, afuera, ay, mira El tiempo es solo Era libre, marido Era libre, marido ¡Gracias!